¡Woo! 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 ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo ya, eh! Dame algo bueno, por favor, que ayer lo pasé muy mal. Dame una buena noticia, por favor, te lo pido. ¡Aaah! ¿Lo llaman Black Clover Mobile? No ha dicho en ningún momento... ¡Eeeeh! ¡Chupito! ¡Kompa wa! ¡Coran no Sponsa! ¿Este es el mandamás? Locutora de TV Tokio. ¡No entiendo nada! ¡Eh! ¡Da igual! ¡No importa! ¿Enseñas cosas ya o qué? ¡Eh! 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 ¡Imágenes! ¡Esto ya lo había visto! ¡Esto ya lo había visto! ¡No me enseñes lo mismo otra vez, eh! ¡Dame algo más! ¡Eh! 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 ¡Este me parece un titán de la punta y tan por la carísima, eh! ¡Si os saltan anuncios, lo siento mucho! ¡No los controlo yo, de verdad! ¡Me sabe muy mal! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah! ¡Cuatro anuncios de quince segundos! ¡Os habéis perdido el único momento, eh! ¡Prescripción ya abierta, sin más! Te hablan de la prescripción. Vamos a ver si vemos algo más aquí. Esto es lo prometido, eh. Importante. Esto es lo prometido. Dijeron. Vamos a hacer un directo para hablar de la prescripción. Es lo que dijeron. No nos volvamos locos, ¿vale? O sea, no nos volvamos locos. Esto es un directo para hablar de la prescripción. No esperéis nada más que esto, eh. No esperéis nada más que esto. Cualquier otra cosa extra, aparte de esto, es celebración. Me ha asustado un poco, eh. No me ha dado tiempo a leer lo que ponía. Creo que está hablando de que es una... De que es una representación fiel del anime. Pero ha dicho, Tere vía anime y me ha asustado. Digo, ¿te imaginas que anuncian aquí que continúa el anime de Black Clover? Nah, imposible. Imposible, imposible. Hablarán ahora del gameplay, seguramente. Ahí está. Los personajes. Es que está muy guapa esta animación, tío. Que en la animación de Yami salga hasta ahí cogido por la cabeza. Me parece maravilloso. ¡Qué grande! Mis respetos, ¿eh? Este tipo de cosas están graciosas, tío. Aquí ya gameplay. Esto es nuevo, esto seguramente... Bueno, esto no creo que sea nuevo. No, esto es una cinemática. No me enseñes solo la cinemática. Enseña un poco más de gameplay para la gente que no la haya visto, va. Ahí, eso. Eso es lo que yo quiero ver. Estas son las cosas que yo quiero ver. Que esto creo que ya realmente se ha visto. Pero bueno, da igual, ya me entendéis. Mira, ahí tenemos a los personajes. Uf. Muchos personajes por ahí, ¿eh? ¡Eh! Tú no estabas. Él estaba. ¿Tú estabas? Estabas, ¿no? ¿O sí estaba? No me acuerdo ya. ¿Ghost estaba? No. Ghost no estaba, ¿no? Aquí está el CEO. Este es el grande. ¡Mi niño! Te chupo la polla. ¿Qué juegazo estás haciendo, joder? ¡Eh! Ah, esto ya lo... Claro, esto la gente no lo ha visto. Y yo es en plan de... ¡Ay, vale, sí! Ya lo he visto esto, ¿no? La gente no. La gente no. Estás un poco bigín hoy. Todo esto es nuevo. Para la gente que no ha jugado a la beta, todo esto es nuevo. ¡Qué recuerdo del Yami que no me tocó! ¡Qué duro está Yami, eh! ¡Me cago en Dios! Bigín 2013 mode. He visto que subió un vídeo disculpándose o algo así. Esto es new content, ¿eh? Ahí está. Esto es new content. ¡Qué calidad tiene el juego, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de juego, tío! ¡Qué calidad tiene! ¡La madre que me parió! ¡Botón de skip! Ya es mejor que Genshin Impact, ¿eh? ¡A tomar por culo! Es que es una... Es una representación exacta del anime en... en CGI. Y muy bien hecho, a mi forma de ver, ¿eh? Y muy bien hecho, a mi forma de ver. Es que está espectacular, tío. Es que te puedes volver a ver el anime jugando, tío. ¿Aquí salta un tutorial? No, ya se lo han eskipeado. ¡Qué chulo, tío! ¡Toma, Vanessa! ¡Es igual! ¡Rack! Charmi, ¿ves tu personaje? Grey. Están jugando en directo, ¿no? Creo que sí. Se ve espectacular. Este juego es increíble. De verdad, os lo digo totalmente en serio. He jugado a la beta. Este juego es increíble, de verdad. Os lo digo totalmente en serio. El mejor juego que ha salido para un móvil. Os lo digo totalmente en serio. No tiene sentido la calidad que tiene este juego. De verdad, os lo digo totalmente en serio. No tiene sentido la calidad que tiene este juego. ¿Qué tal, Numbly? Saludito. Coño, si llevas aquí todo el día. Mejor que 7DS. Para mí sí. En calidad sí. En calidad sí. Habrá que ver lo demás. En calidad sí. Te lo puedo asegurar. En calidad, tiene mejor calidad que 7DS. Mira, qué guapo, tío. Qué locura, tío. Es que coge muchos elementos de 7DS y los hace mejor. Es así. Los hace mejor que el Blazing. No hay nada mejor que el Blazing. No se habla de los muertos. No se puede faltar el respeto a un muerto. Aquí había un Quick Time Event. No me acuerdo si había un Quick Time Event aquí. Estaba gracioso. Para mí en calidad es superior. El 7DS para mí es el mejor juego que hay de móvil. Y Black Clover tiene que hacer mucho para cambiar eso. Black Clover tiene mucho que demostrar. Esto es nuevo. Todo esto vosotros no lo habíais visto. Nosotros sí, porque habíamos jugado a la beta. Pero todo esto vosotros no lo habíais visto. En contenido que ten estaba la beta. No me acuerdo hasta qué punto estaba exactamente. ¿Hasta qué punto estaba? Estaba creo que hasta el capítulo 20 del anime. Es que las animaciones son súper smooth. Los decorados son espectaculares. No se ve espectacular, tío. Se ve espectacular. Mira el movimiento de los personajes parados. ¡Ultimate! 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 Lo ha quemado, lo ha quemado. ¡Lo ha quemado! ¡Era aquí! ¡Oh! Ahora no estoy, ahora no estoy, ahora no estoy. Ahora no estoy. Estoy apagado fuera de cobertura, eh. Había, había QuickTime Event si no recordaba. Aquí está. Me he muerto. ¡Bim! 134 de daño. Muy pocho. Es que es el anime, tío. ¡Bim! ¡Bim! ¡Qué locura, tú! ¡Qué barbaridad! Es que el cariño que hay detrás, el cariño, el trabajo que hay detrás de esto es espectacular. Es que es espectacular, de verdad. Es que es espectacular. ¿Sabéis lo que me preocupa? Que puede saltar copyright. Y yo creo que va a saltar copyright. Por estas cosas. Porque son el anime. Espero que no, eh. Espero que tengan en cuenta que es un juego. Pero me asusta. ¡Eh! ¿Esta pantalla? No la recuerdo así. Igual era así, no me acuerdo. Es que con Asta jugué solo las primeras misiones. No la recuerdo así, ¿no? Esto es nuevo, puta madre. Qué chulo. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. ¡Fuck! ¡Ay, qué bonito! Le voy a ganar el este. Qué bonito. Tiene Friendship System. El Friendship System es el que te permite subir a los personajes a LR. Tal y como funcionaba la beta, los personajes te los daban de X forma, ¿no? Te los conseguías de X forma y necesitabas unos fragmentitos para subirlo a la siguiente rareza. Esos fragmentitos se conseguían jugando con el personaje. Mira, qué bonito. Esto es un momentazo, eh. Esto es un momentazo. Joder. Tengo ganas de llorar, tío. Es que por fin hay algo que me ilusiona, tío. De verdad. Por fin hay algo que me ilusiona. Es que es muy bonito, tío. Es que me hace mucha ilusión, de verdad. Por fin hay un proyecto en el que tengo ilusión, que tengo ganas, que espero que salga bien, que me gusta lo que es. Es que tengo ganas de llorar. Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo, tío. Me da mucha agonía, tío. Es que, joder. Estos últimos meses han sido una mierda. Y pensar que puede salir algo decente... Joder, tío. No, no era tanto, eh. No era tanto. No era tanto, no era tanto. Qué juegazo, tío. Es que qué juegazo, tío. Qué calidad. Qué pedazo de calidad. Que es que no tiene ningún tipo de sentido. Mira, mi niña. Qué asco me dao al principio. Y qué rápido le cogí cariño, eh. Te dan a Asta y a Noel. Y te dan los trajes de Noel y de... O sea, de Noel, de Juno y de... De tal. Qué guapo está. Estos salían los Summons, evidentemente. Evidentemente. Pero aquí, ¿cómo te regalan el personaje directamente? Sí, que sé que he estado en horror. Ah, esto es por si quieres... Sí, vale, me acuerdo de este modo. O sea, podías repetir las batallas de los jefes principales de la historia. Porque la estamina funcionaba de dos formas distintas. Había una estamina para la historia y una estamina para el farmeo. Lo cual tiene su punto bueno y su punto malo. Y es que, sobre todo si querías pasarte mucha historia, tenías que gastar muchos... Tenías que gastar recursos en recuperar la estamina de la historia. Muchas veces subiendo de nivel o jugando como tal, ya te daban estos tickets. Que son los que están por aquí. Estos. Esta es la estamina de la historia y esta es la estamina del farmeo. Se ve el ratón, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que se notaba en la beta que como queríamos llegar corriendo al final e intentar... ¡Eh, Vanessa! ¡Vanessa tampoco estaba, eh! Y la Charmy no es la Charmy que estaba en la beta tampoco, ¿no? O si es... No, esta Charmy sí que estaba. Esta Charmy sí... La que no estaba es Vanessa. Es que no me acuerdo del Splash of the Charmy. No es la misma, ¿verdad? Esta a mí tampoco me suena que sea la misma. Bueno, lo he dicho. Entonces, podías repetir los eventos de historia gastándote la estamina. Porque al final esa estamina, una vez te pases la historia, no la puedes... O sea, no puedes avanzar más. Pero te metían estas stages que eran totalmente repetibles con las que podías generar recursos infinitos. Que al final eran gemas infinitas. O sea, virtualmente gemas infinitas. ¿Qué es lo que pasa? Estas stages te pueden dropear gemas. Gemas de Summon. O sea, estas stages repetibles te pueden dropear gemas de Summon. Entonces, diariamente, es una chance, evidentemente. Pero te pueden dropear gemas de Summon. Y está muy bien, porque al final son cosas que vas a hacer diariamente sí o sí. Y puedes conseguir gemas gratis. Y está muy bien. Muy infinitas. O sea, objetivamente son infinitas. El chance es bajo. Pero al final son stages que ya te has pasado. Que en cualquier otro juego nunca más te volverían a dar recompensas. Y en este juego sí. Acaban de huipear. Han huipeado. Menudos mancos, ¿no? Le meterás pasta a Seraphito Play. Eso dependerá de si el juego va bien, Richie. ¿Y es cuando apetece? Me lo veo. Eso dependerá si el juego es Free to Play. Fijaos, ¿ves? Estas recompensas... Ay, que lo vuelvo a intentar. Las recompensas que estaban aquí, las puedes conseguir siempre que te pases la stage. Que son 60 gemas. Que 60 gemas es medio single. Es medio single, sí, ¿no? Porque un single era 120. Porque un multi eran 1200. Y eso lo puedes conseguir. Siempre. O sea, si tienes estamina de historia, te vas hasta stage y puedes conseguir gemas. El 7DS es humilde. Tengo dos mil levantes Free to Play. Es que el 7DS trata muy bien a sus players. O sea, lo del 7DS, el rusheo de estos nueve meses de content que sufrió la Global fue criminal. Pero el 7DS es sencillamente espectacular. Y más. O sea, es muy bueno el 7DS. El Juno este era el de daño en área, ¿no? El Juno este estaba rotísimo para limpiar. El Juno este limpiaba, quedaba... Fijaos en los momentos entre Waves, ¿no? Entre Waves. Los momentos entre Waves que van corriendo los personajes. Cómo Charmy se sube a la nube. Cómo corren distintos los personajes. Ese tipo de detalles son espectaculares. De verdad. O sea, parecen tonterías. Y podríamos argumentar que son tonterías. Son espectaculares. Son espectaculares. Ese tipo de detalles son tonterías que son espectacularmente... Increíbles. El 7DS es una maravilla. O sea, yo he tirado 900 diamantes a cada festival desde Starossa sin meter ni un solo euro. 900 diamantes a cada festival. Desde Starossa. Es una barbaridad. Starossa, Merlin, Escanor, Meliodas. Creo que han sido esos cuatro. Es una barbaridad. O sea, free to play. He podido tirar a los cuatro banners tochos seguidos que han metido. Free to play. Es increíble. Los ha subido de nivel, ¿verdad? Sí, es que están haciendo cortes. Los ha subido de nivel, ¿verdad? Antes no estaban a ese nivel. A Mael no le voy a tirar. Bufanoel. Es como que le hace tirar la habilidad. Ah, no, 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 no. Tiran las dos habilidades seguidas, claro. Porque ha tirado la habilidad combinada. Que es que hace que tiren las dos habilidades principales. Ahora jugó decente. Estaban a 32. Vale, vale. Ahora ha jugado con cabeza. Es que Juno se le murió en la anterior stage antes, ¿no? A ver, el drop. Qué bonita la escena. Ay, qué chulo. Qué chula la escena esta. El drop. Gemas. ¡Uh! Ah, no, es la primera vez que se lo pasa. El drop es el de las medallas. Esto es la primera vez que se lo pasa. Nada. No me hagáis ni caso. No me hagáis ni caso. La chance debe ser una mierda, ¿eh? La chance debe ser una mierda. Y vosotros cuando vais a volver a trabajar, pedazo de vagos. A ver si empezáis a doblar ya la nueva season de anime. ¿Eh? 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 ¿De puta? Gracias, Chowu. Totalmente innecesario. ¿Eh? La prescripción que está abierta ya. Que vayas a prescribirte. Tú, inscríbete. Te lo han dicho ya en cuatro carteles distintos. Que te prescribas. Si eres japonés, si no, no puedes. Arigato. Gozo. Gozo. O nada. Eh... Seguimos sin fecha. No pasa nada. Eh... Podría ser peor. ¿Irra forma a él? No. ¡Oh! ¿Eh? 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 ¿Cómo me duele la mano? Debe ser de las pajas. Así que doy. ¡Bim! Mobile. ¡Dame la fecha, perro! ¡Dame la fecha! ¡Dame la fecha! ¡Dame la fecha!